¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Justo acabo de terminar de comer La verdad que se me ha hecho bastante, bastante tarde Y justo ha sido terminar Y literalmente, en este caso Ruben Musich en Twitter ha publicado de manera oficial Cuáles van a ser los horarios De la revelación, tanto de la temporada 1 Como de El año en general, ya sabéis que el día 19 es la revelación de la Primera temporada, tendréis un total De 5 vídeos, en hora española Es a las 4 y media de la tarde Hora española, cuando Empezará esta revelación de esta temporada 1 Como digo, tendréis un total de 5 vídeos Básicamente son vídeos muy importantes Que de verdad, recomiendo ver Y en este caso, para el día 20 Para la revelación del año completo Del año 7, tendréis A las 5 de la tarde, hora española Un montón de vídeos que sinceramente No sé cuántos son Supongo que serán más de 5, porque en el año 7 Lógicamente, ya que hay 3 temporadas más, pues supongo Que contando la primera Supongo que habrá más de 5 vídeos ¿Vale? Estoy seguro de que hay Más de 5 vídeos para el día 20 Así que de verdad, bueno, hago este vídeo Para que sepáis el tema de los horarios También para que estéis estos 2 días Por el canal, supongo que haré O intentaré hacer directo de la revelación De ambas cosas, veré a ver si lo puedo hacer Entonces, si puedo hacer directo Para el día 19 tendréis directo Y 5 vídeos, 5 vídeos donde De verdad, bueno, si queréis ver O os interesa el R6 Os recomiendo que veáis Son 5 vídeos bastante, bastante guapos Muy, muy guapos Sinceramente, están muy bien hechos De momento ya he hecho Uno, he hecho uno Casi dos y la verdad que estoy muy contento Por cómo está quedando Estoy muy feliz por cómo Estoy haciendo el contenido Y creo que es un contenido Muy, muy de calidad, la verdad Mi manera de comentar Y todo esto, la verdad que Bueno, es acabar el vídeo Y literalmente mandarle un WhatsApp A un amigo y decirle Oye, soy muy bueno haciendo esto Literalmente, imaginaos cómo me siento, ¿no? Pero bueno Lo que os digo Día 19, 4 y media Hora española Ahí es cuando empezará La revelación de la temporada 1 Del año 7 Día 20 Revelación del año 7 al completo Las 4 temporadas Vaya hostia Le he pegado al foco Las 4 temporadas al completo Se enseñarán El día 20 de febrero Todo el contenido que hay En estas 4 temporadas Se enseñará, como digo El día 20 de febrero A las 5 de la tarde Hora española Gente Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya quedado A todo el mundo claro Y nada Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós!